Hola, muy buenas noches. Estamos como cada lunes a las 8 de la noche en este Facebook en vivo de la revista Proceso para platicar, incluso para polemizar si fuese necesario, con los principales asuntos informativos que nos presenta esta semana la revista Proceso. En esta ocasión nos acompaña el reportero Jorge Carrasco, especialista en asuntos de seguridad y de justicia. Buenas noches. Y también la reportera Gloria Leticia Díaz, especialista en asuntos de derechos humanos, yo diría más bien en cobertura de violaciones a los derechos humanos. Y muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos, vamos al grano. La revista Proceso inició esta semana informativamente con una portada contundente, concluyente, que se resume en tres palabras muy al estilo castrense. AMLO se cuadra. Se refiere este reportaje de Jorge Carrasco a la relación que ha entablado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con los titulares de las Fuerzas Armadas. Jorge, ¿qué rescatas de esto que te encontraste informativamente sobre el tema? Bueno, una definición importante que ha generado mucha polémica, porque el principio que está en el centro de esta discusión es lo que Andrés Manuel López Obrador dijo durante la campaña, de que iba a promover que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles, que él no iba a utilizar las Fuerzas Armadas para tareas que no eran propias del Ejército y de la Marina. Y sorprendió, sorprendió hace una semana cuando en una conferencia de prensa junto con el presidente actual, Enrique Peña Nieto, dice que va a nombrar secretarios en activo, militares generales y admirantes en activo, que ya lo había dicho antes, pero fue muy significativo que lo dijera del Palacio Nacional y habló en términos de claridad. No hay duda de que van a ser almirantes y general de división en activo. Eso fue el lunes y después sorprendió con una reunión con el secretario de la Defensa Nacional. No se dijo nada hasta ese día en la noche, él puso un tuit y dijo, me acabo de reunir con el general secretario, hablamos del tema de seguridad y me hizo unas propuestas. Fue a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese hecho es significativo. Si ya era significativo en sí, el viernes hizo el mismo ejercicio con el secretario de la Marina, el almirante Francisco Soberón, Vidal. Entonces, y lo mismo, pero da un paso más y dice, y no podemos sacar a las Fuerzas Armadas en el mediano plazo, porque es claro que la policía civil, las policías municipales, la policía federal, sencillamente no han podido ni pueden ahora mismo con el problema, por lo tanto vamos a tener a los militares más tiempo en la calle. No dijo cuánto, no dijo en qué circunstancias, es decir, reproducir lo que hemos vivido hasta ahora y que ha sido precisamente, que fue uno de los grandes temas de la campaña presidencial. Casi usa la misma expresión que nos regaló todo este sexenio Peña Nieto para defender su estrategia. La misma estrategia que, por cierto, inició Felipe Calderón. Felipe Calderón, exactamente, que fue una prolongación. La única diferencia entre el gobierno de Peña Nieto y el de Calderón fue la estridencia, ¿no? Esos términos en los que se dirigía Felipe Calderón de guerra y combatimos y la fortaleza y donde quieren, donde los topemos, los vamos a enfrentar. Y daños colaterales. Daños colaterales. Entonces, ese lenguaje se omitió en el actual sexenio, pero la práctica fue exactamente lo mismo. Y lo que preocupa, en efecto, es que este y el próximo gobierno vaya en ese mismo sentido. ¿Está muy justificada, entonces, esa portada del proceso? ¿AMLO se cuadra? Yo creo que sí. Primero, porque es una definición de la revista, en términos editoriales, que eso es importantísimo. Y, segundo, lo que hemos visto en términos de respeto de sus usos y costumbres, la visita a los dos secretarios en sus cuarteles generales es altamente simbólico. ¿De qué estamos hablando? Porque el tema de fondo es, él está hablando de una cuarta transformación, ¿no es cierto? Lo cual implica, sin duda ninguna, un cambio de régimen. Y la entrevista que hace Gloria Leticia al senador Encinas, próximo subsecretario de Gobernación, es muy claro. Él habla en términos de cambio de régimen. Y un cambio de régimen, en este caso, implica una revisión de las relaciones cívico-militares. Y lo que hace López Obrador es mantener el mismo status quo en la relación con los militares. Es decir, que son los políticos los que van y se meten al despacho de los cuarteles generales. Reunión secreta, cerrada, y no nos enteramos absolutamente nada. Es algo que siempre se ha criticado, ¿no? Precisamente esa pleitesía que se le ha rendido a las Fuerzas Armadas, ¿no? En un momento dado también se llegó a criticar incluso hasta a los mismos miembros del Poder Legislativo, senadores y diputados, que llegaron a acudir precisamente a los cuarteles para recibir algún tipo de información, para tener la información sobre las actividades de estas dos secretarías. Y que ahora veamos a Andrés Manuel hacer exactamente lo mismo que en los anteriores, pues la verdad es que nos deja, bueno, al menos a quienes hemos dado seguimiento a casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares, pues con bastante incertidumbre sobre qué viene, ¿no? Sí. Gloria, antes de que empezáramos la transmisión fuera del aire, como se dice, tú nos comentabas, te acordabas de la cobertura que hiciste de alguna de las etapas en la campaña presidencial de Andrés Manuel en el 2006. Y nos recordabas que López Obrador difícilmente se refería al desempeño de las Fuerzas Armadas en este país. Claro que sí, o sea, yo nunca vi, en el 2006 que ocurrió toda la campaña y después la hice seguimiento en el 2012, y bueno, y en esta, no vi nunca una confrontación real con las Fuerzas Armadas, a pesar de que, bueno, los hechos de violencia, violaciones a derechos humanos, ya se dieron desde, bueno, por lo menos en el sexenio de paz de Felipe Calderón. Entonces, como que en esta ocasión, yo considero que Andrés Manuel se refirió ya a las Fuerzas Armadas ante, era un tema ya ineludible, ¿no? Teníamos Tlatlaya, teníamos el... Luchislán. 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 Luchisinapa. Luchisinapa, varios casos en donde han intervenido los militares, y bueno, recientemente los marinos en Nuevo Laredo, ¿no? Desapareciendo ya como aproximadamente, se les señala de al menos unos 50 casos de desaparición forzada. Entonces, no puede serguir el tema. Y de ahí que en esta campaña sí hubo alguna referencia como candidato de las Fuerzas Armadas, y que ahora vemos, este, se retota de esos señalamientos para sumarse a la larga lista de lo que ya ha sido el tratamiento del poder civil a los militares. Gloria, déjame regresar un poquito con Jorge, porque el reportaje de Jorge también incluye una parte muy importante, que es el relevo, los personajes de los que se habla para relevar, tanto al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional como al titular de la Marina. Y en algunos de los nombres que nos manejas, la relación ineludible con tres de los hechos más trágicos de este sexenio es inevitable. Es inevitable. Estoy hablando de Ayotzinapa, de Nochistlán, de Tlatalaya. ¿Qué nos comentas de estos perfiles? Aquí lo que hablamos son que la definición que haga el López Obrador respecto a los mandos militares, los altos mandos, el Ejército y la Marina, será definitivo en términos de lo que quiere hacer con las Fuerzas Armadas, o la relación que quiere mantener con las Fuerzas Armadas. Porque después de 10 años, o 12 años de la llamada guerra narcotráfico, es inevitable también que los actuales jefes militares, prospectos a ser secretarios, hayan pasado por esa guerra. Es decir, en distintos momentos y en distintos lugares del país, con otros grados, antes de ser generales de división, distintas responsabilidades. Sí, distintas han tenido responsabilidades. Y han estado en efecto en Guerrero, en Michoacán, en Nuevo Laredo, en Sinaloa, en lugares altos, en Oaxaca, en lugares altamente conflictivos y muy polémicos. Entonces, una solución en caso de una transformación radical podría ser que López Obrador decidiera, sí, por un secretario, decidiera, sí, por un general de división o por un almirante, pero que no hayan pasado por este periodo. Tendrían que ser, digamos, de alguna manera, militares con mando relativamente nobles y entonces, de esa manera, descabezar a todos aquellos que estuvieron implicados directa o indirectamente. ¿Los hay? ¿Los hay? ¿Por qué hay? Hay, es muy interesante. Recién hubo una modificación de los mandos territoriales en las 12 regiones militares del país. Hay generales jóvenes, generales de división jóvenes, están esos. Y no olvidemos también que el próximo 20 de noviembre habrá ascenso de nuevos generales de división. De distintos rangos, pero los más importantes normalmente son cinco o seis generales que ascienden al grado de divisionario. Si López Obrador se decide por uno de estos nuevos, bueno, podría tomar una distancia. Mandando un mensaje. Una y poner una distancia respecto a los mandos actuales. Jorge, ya nos dijiste que si hay nombres de generales de mandos dentro del ejército que pudieran representar o significar un cambio generacional e incluso de políticas castrentes, si así lo decidiera el presidente electo. Pero quisiera regresar un poquito a estos nombres que se están manejando, que de los que se habla al interior de las Fuerzas Armadas, de que pudieran sustituir al general Cienfuegos, ¿quién es el que te genera o quiénes te generan más ruido por sus antecedentes? Los cuatro que se mencionan son, no sorprende que sean quienes tienen el mando operativo y administrativo de Serena, lo cual por supuesto es lógico, pero que han pasado todos por mandos en el territorio. El jefe de Estado Mayor, el inspector general, el jefe de Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor, por ejemplo es muy importante, el jefe de Estado Mayor porque es el que se encarga de la operación práctica del ejército, está el subsecretario de la Defensa Nacional que por ejemplo ha tenido un papel relevante en la promoción de generales que han estado en la polémica. Por ejemplo, recién en mayo, a principios de agosto hubo cambios en los mandos territoriales y uno de los mandos fue el general Alejandro Sánchez León. Y el general Sánchez León era el comandante del batallón que perpetró la masacre en Tlatlaya. Y el general Sánchez León después de eso fue promovido como mando militar en la quinta región en Jalisco. Que se vio como un ascenso. Se vio como un ascenso, en la práctica fue un ascenso. Y recién había llegado a Guadalajara el ejército, bueno las Fuerzas Armadas, pero era un operativo encabezado por el ejército, iban a detener al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera. Y en esa ocasión, él como jefe de Estado, es decir, como jefe de las operaciones en esa zona militar, tenía cargo por esa operación y fue cuando tiraron el helicóptero. ¿Se acuerdan ustedes? La gran afrenta. Exactamente, el que no era un Puma era un Black Hawk, Cougar. Fue en mayo de 2015. Y digamos de Tlatlaya pasa a vivir esta situación del cártel Jalisco Nueva Generación y hoy lo promueven al mando en Veracruz, una zona altamente conflictiva. Lo que llama la atención, por ejemplo, es que el subsecretario de la Defensa Nacional haya ido a presentarlo como el próximo mando o el actual mando en Veracruz. Es decir, esto, digamos, es apenas una manifestación de los lugares donde han estado los distintos generales o lo que han hecho los generales cercanos a los prospectos a ser secretario de la Defensa Nacional. Y uno muy importante, el que decimos Alejandro Saavedra, que fue jefe de la 35 Zona Militar cuando ocurrieron los hechos de Iwagin, cuando desaparecieron a los 43 estudiantes. Y además que de acuerdo a la investigación que ya se había hecho, bueno, parte incluso de las investigaciones de la misma Procuraduría General de la República, en interrogatorios se revela que los mismos militares que estaban a cargo del batallón de inteligencia, del pelotón de inteligencia, informaban directamente a este general de lo que estaba ocurriendo en Iwagin cuando estaban desapareciendo a los estudiantes. Entonces, por lo menos es otro personaje que también está ahí en la lista de los posibles, que pues tendría unos antecedentes, por lo menos no aptos en materia de derechos humanos. Por eso sería muy interesante si el presidente electo decide saltarse esos mandos e ir más a oficio, es decir, descabezar a este mando y desintuirse por otro. Ya lo dijo, en octubre sabremos quiénes son los titulares de las reglas. Bueno, Gloria, pasemos a otro tema relevante que trae la revista Proceso en este número, que es una entrevista que le haces a Alejandro Encinas, el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y que maneja un tono que de repente parece muy contrastante con el reportaje duro principal que trae la revista Proceso, porque habla de no habrá impunidad para las fuerzas castrensas. Sí, eso es muy interesante porque precisamente esa entrevista la obtuvimos el mismo viernes, en que Andrés Manuel López Obrador le había dado ya una conferencia de prensa, casi fue paralela a la conferencia de prensa la entrevista que sostuvimos con el senador, entonces yo creo que no tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo, porque el senador es muy contundente al hablar sobre el tema de, no nada más de que no va a haber impunidad, sino que se pronunció en contra de la ley de inseguridad interior, que es un tema que el mismo Andrés Manuel ha preferido dejarlo en manos de la Corte, pero él se atreve a decir que si la Suprema Corte la considera constitucional, la bancada de Morena va a tumbar esta ley en el Congreso. Entonces, sí es muy contrastante el discurso del senador que va a ser encargado dentro del gobierno federal de la defensa de los derechos humanos, o sea, de la defensa de las instituciones, deben garantizar el respeto a los derechos humanos con lo que dice el presidente electo, con la abdicación de alguna manera del presidente electo ante el poder castrense. Y bueno, lo que también hemos visto es que también en el mismo nombre de la revista viene parte de una entrevista con padres de Ayotzinapa, de los estudiantes desaparecidos, en que hablan de que ya van 220 recursos en contra de la comisión investigadora para este caso de que ya dictaminó un tribunal colegiado. Pero lo interesante es que el mismo Ejército y la misma Marina está promoviendo recursos de manera individual para personal que estuvo de alguna manera implicado entre los hechos del 26 y 27 como en casos de presunta tortura en las detenciones. O sea, las mismas instituciones están defendiendo a presuntos torturadores y bueno, eso es lo que llama la atención, qué va a ocurrir en estos casos, ¿no? Que es lo que dicen SINAS, o sea, que las investigaciones tendrían que ser contra el personal y que no deben tomarse como una frente a las instituciones. Así es. Es decir, que lo que pasó, lo que ha pasado en materia de derechos humanos no tendría por qué tomarse como un desafío de las fuerzas armadas, sino que si hay militares que por sí o por órdenes violaron derechos humanos, pues el castigo tiene que ser individualizado y no es contra las instituciones. ¿Qué fue lo que ocurrió con la negativa que tuvo reiteradamente el secretario de la Defensa contra que los militares declararan ante el grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigó el caso de Ayotzinapa, ¿no? Entonces eso fue ya una cuestión de... el secretario se opone a que haya una declaración porque ni siquiera ante la Comisión Interamericana, como Estado, pudieron defender una posición contraria a la del secretario, ¿no? O sea, ¿a quién manda? ¿El Ejército, las Fuerzas Armadas o el presidente? ¿Quién va a mandar? Bueno, y a propósito de la encamble de encima, la principal encomienda que tiene el presidente electo es la creación de la Comisión de la Verdad en el caso de Ayotzinapa. Sí, y aquí lo interesante es que él ve la comisión que ordena el mismo tribunal colegiado de Tamaulipas con las mismas características, él dice, bueno, esas características son las idóneas para una comisión investigadora en la que estén integrados por familiares y la Comisión Nacional de Derechos Humanos como guías, digamos, de una investigación o contrapesos del Ministerio Público en este caso, ¿no? Y él dice que si esta comisión llegara a no formalizarse porque la Suprema Corte así lo decida el gobierno de Andrés Manuel López Obrador crearía una comisión con las mismas características lo cual para los padres sería un avance interesante para su caso, ¿no? Eso lo esperaríamos. Y que, bueno, este caso si se resuelve podría ser un ejemplo para muchos otros, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Creo que hemos planteado aquí de una manera sucinta, directa, el gran tema que trae la revista Proceso en esta semana que es el de los militares, el papel que están jugando en la sucesión, en esta etapa de transición a la llegada del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero además de este gran tema que incluye esta edición de la revista Proceso queremos recomendarles rápidamente otros dos temas. Uno que titula a la revista Proceso El Tren México-Toluca, una imposición que avala López Obrador. Muy polémica la cabeza, se antoja mucho leerlo. Y el otro gran asunto que trae la revista Proceso es el contrato Pemes-Odebrecht blindado con dólares. No se conocía. Que no se conocía. Es un texto muy recomendable de la reportera Jesús Acervantes. Bueno, pues nos despedimos, Jorge, Gloria. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches.